Aún no me creo que ese video haya sido recibido tan positivamente, de saber que tendría tanto tráfico hubiera tomado una dirección algo diferente, pero bueno, al fin y al cabo quien entiende el algoritmo de YouTube. Este iceberg ha sido traído gracias a cada uno de los que llegaron a recomendar obras en los comentarios, todos y cada uno de ellos por lo que he decidido citar a todo aquel que haya realizado alguna recomendación, y a su vez agregar obras de las que ya tenía conocimiento, pero por falta de tiempo y flojera. No incluí en el primer iceberg. Espera un momento ¿Quién eres tú? ¿Qué? Oh, ¿el avatar? Fue creado por Alexis Jair, fue tan amable que se ofreció a dibujar un avatar personalizado para el canal. Es un increíble artista con una buena variedad de estilos de dibujo, pueden encontrarlo como Crayola Draus en Instagram, en la descripción del video tienen un link directo. ¿Cuánto te cobró? Fue un favor, por eso es que él es la persona a quien le doy el más grande agradecimiento en el video. Pues ha ayudado a darle un toque más personal al canal y siento que va creciendo en el lado correcto. ¿Con qué explotando a tus suscriptores? ¿A cuántos más has estafado para que te hagan cosas gratis? Continuemos con el video. El trabajo a continuación es una segunda parte de este video, por lo que les recomiendo a aquellos que no lo han visto que lo vean antes del presente. Y al igual que en el anterior, los mangas mostrados en cada nivel han sido seleccionados por lo fuerte que pueden llegar a considerarse o que tanto pueden afectar al lector. La calidad del trabajo no tiene nada que ver. Otra cosa es que no he leído en su totalidad cada una de las obras a continuación, sino que he decidido leer tres volúmenes como mínimo, o en ocasiones 20 capítulos mínimos, depende de la forma en que fueron publicados. También quisiera dar un agradecimiento especial a María Fernanda Delgado Ortega, pues gracias a su recomendación pude encontrar el foro de un usuario llamado Vortex que se dedica a recomendar mangas. Lastimosamente el foro se encuentra caído en la actualidad, pero aún así pude encontrar otras obras que no conocía. Tristemente el manga en específico que María me había recomendado no pude encontrarlo, dejo la sinopsis en pantalla por si alguien reconoce esta obra y puede compartir su nombre original o el nombre del autor en los comentarios. Y, sin más preámbulos, podemos empezar. Nivel 1 La punta Acá podemos encontrar mangas con gore básico. Si bien entiendo que muchos no soportan ver sangre, las obras que he colocado aquí son de los más suaves del género, por lo que no teman en revisarlas, si alguna sinopsis atrae su atención. Aún así me siento obligado a mencionar que pueden seguir teniendo desmembramientos o incluso violaciones, pero en menor medida. Devilman Un clásico de los 70, de los pocos mangas que pueden llegar a decir que han inspirado a una gran cantidad de obras de gran calidad como Berserk, Evangelion y Yo-Jos, Devilman es un manga creado por Gounagai. Esta obra contó con un anime que fue emitido paralelamente con el manga y debido a ello los finales en ambas obras difieren, además de que fue una de mis introducciones al anime clásico, junto con Speed Racer y más Sr. Z, aunque la nueva adaptación hecha por Netflix sí que cuenta con una mayor fidelidad, y se encarga de modernizarla de una forma excelente. Muchos ya conocerán la historia, demonios atacan, chico se convierte en mitad demonio, chico pelea contra demonios. Trama simple y que puede parecer cliché, pero recuerden, este es uno de los pioneros en el tema, aparte de que aún cuando no puedo decir que haya envejecido tan bien, les aseguro que para la época era algo completamente innovador y refrescante. No solo eso, sino que les puedo asegurar que el gore y los diseños de los demonios son mucho más explícitos de lo que esperarían, e incluso diría que las peleas están muy bien desarrolladas. Radio Gaga dio la recomendación, pero técnicamente hubo otro en los comentarios que lo había recomendado primero, sin embargo sus comentarios originales están borrados, por lo que no pude encontrar su nombre. De cualquier forma agradezco a Gaga por la recomendación. As the Gods Will Un juego de supervivencia donde el ganador obtendrá los poderes de Dios Otro En esta obra creada por Akeji Fujimura, jóvenes de preparatoria deberán enfrentarse en diferentes variaciones de juegos para niños Como esa serie de Netflix ¿Quieren dejarme hablar maldita sea? En esta obra estudiantes de preparatoria deberán enfrentarse a diferentes juegos dirigidos por ¿Eh? ¿Onis? Creo Estos juegos comienzan con los estudiantes dentro del instituto Sin embargo, nosotros seguimos al segundo grupo de estudiantes Aquellos que no asistieron a clases el día en que comenzaron los acontecimientos El manga está divertido La forma en que tratan de resolver los acertijos de cada juego Los diseños de los Oni que se presentan en cada competencia Y en especial la relación que mantienen el protagonista y el rival No sé, los juegos de supervivencia me gustan bastante Obviamente se la recomiendo a cualquiera que comparta esa opinión Muchas gracias Crystal Hasta ahora las obras que recomendaste han sido muy interesantes En serio muchas gracias por recomendar cosas más convencionales Necesitaba limpiarme la vista luego de otras obras que me habían recomendado hasta ahora He leído los mangas en el orden en que los recomendaron Por lo que prácticamente empecé por los trabajos más fuertes Violent Jack Otra obra de Gounagai Luego de que Alejo Sugar la mencionara en los comentarios Tuve una sensación rara Como si ya conociese esa obra de algo Pero estaba seguro de que nunca había leído este manga Hasta que investigué un poco y encontré la razón de que me pareciese familiar Ya había visto los ovas de pequeño Sin embargo es probable que estuvieran censurados Pues no recuerdo que esta obra fuera tan violenta Violent Jack cuenta la historia de un mundo donde luego de un terremoto La sociedad ha quedado devastada y solo los más fuertes mandan Jack es un hombre que deambula como ermitaño Tratando de encontrar a gente fuerte para poder pelear Trama simple pero entretenida El arte de Nagai le da ese toque clásico de los 70 Agradezco a Alejo por la recomendación Y al igual que con Devilman no se dejen engañar por el arte retro Esta obra es bastante explícita y violenta Deadman Wonderland Una obra que fue bastante popular a finales de los 2000 Deadman Wonderland es un manga escrito por Jinsei Kataoka e ilustrado por Kazuma Kondou En esta obra seguimos a Gantai Garashi Un estudiante de secundaria quien es el único sobreviviente de la masacre que ocurrió en su clase Y debido a esto termina siendo el único sospechoso y posteriormente condenado por el hecho Su sentencia es la pena de muerte y pasará sus últimos días en Deadman Wonderland Una prisión privada que es manejada como una especie de centro de entretenimiento similar a un coliseo El chico recibe un veneno que lo matará a no ser que tome el antídoto en un periodo máximo de tres días Por lo que no tiene otra opción más que participar en los juegos de Carnival Course para ganar el antídoto y así retrasar su ejecución Ganta no se rendirá hasta encontrar al verdadero culpable del asesinato de sus compañeros Para así probar su inocencia y descubrir la razón de sus muertes Agradezco a Naruto por la recomendación Drifters Drifters es el manga más reciente de Kouta Hirano Y al ser una obra de ese autor ya podrán esperar toda la increíble acción y gore con la que contaba Helsin Drifters comienza durante la batalla de Utousaka en el año 1600 Donde nuestro protagonista, Shimazu Toyohisa, pierde su vida Sin embargo, termina en un pasillo blanco y justo después es teletransportado a un mundo habitado por diferentes criaturas fantasiosas Espera un momento, ¿esto es un isekai? De la mejor clase Es un isekai donde guerreros de diferentes épocas son enviados a un mundo de fantasía en el que podemos encontrar dragones, orcos y elfos El grupo que seguimos se compone de tres grandes personalidades de la historia de Japón El samurai sediento de batalla y honorable Toyohisa El primer daimyo en buscar la unificación de Japón y su más grande conquistador Oda Nobunaga Y el talentoso arquero que sirvió a Minamoto no Yoshitsune durante las guerras Genpei Nasu no Yoichi ¿Es hombre? Tú también y yo no digo nada Como sea, gore, guerra y algo de comedia En verdad un manga bastante divertido y con increíble acción Lástima que Hirano publica capítulo cada década Y listo, hemos terminado el primer nivel Es un poco más corto a comparación con el primer video Pero no quiero volver a hacer uno de dos horas por hablar de más con cada manga que pongo Y aparte hubo algunas recomendaciones diciendo que sería mejor dar sinopsis más cortas y con menos spoilers Por mí está bien, cualquier cosa con tal de no tener que matarme tanto editando Nivel 2 La superficie Este nivel está compuesto por mangas con un enfoque en monstruos He decidido subirlo un poco porque al parecer varios compartían la opinión de que estas obras no son tan fuertes por lo general A diferencia de otros mangas en niveles inferiores Los mangas del nivel 2 buscan causar el impacto a base de criaturas aterradoras Por lo que hay un enfoque mayor en el arte que en la historia de por sí De todas formas, estas siguen siendo obras de contenido explícito Por lo que pueden contener una violencia similar o superior a la del nivel anterior Salvo por un manga, pero no tenía donde más colocarlo Así que comencemos Mieruko-chan Técnicamente no debería de considerarla para este nivel por la comedia y su tonalidad suave Pero creo que su arte es tan bueno que ya le da derecho al puesto Esta es de las obras más populares en el iceberg debido a su reciente adaptación de anime Además de ser la más nueva En la historia seguimos a una joven estudiante llamada Miko Jotsuya La cual a primera vista parece tener una vida normal Vive con un hermano y su madre Y cuenta con una gran amiga llamada Hana que estudia junto a ella Sin embargo, Miko cuenta con un pequeño problema Puede ver espectros Espíritus que no pudieron conseguir descanso Y ahora deambulan en la tierra de los vivos Ya sea frecuentando una locación en específico O en ocasiones incluso siguen a seres vivos Este manga no solo cuenta con diseños increíbles y aterradores para los espectros Sino que además se maneja como una muy divertida comedia Por lo que crea una muy entretenida mezcla de géneros para mi gusto En verdad agradezco a Nero Soul por haberme recomendado esta obra Hachisaku Hachi Wakeraku Meguri Y Gyouka Ikitan Algo diferente de los demás mangas mostrados hasta ahora Debido a que se trata de un hentai creado por Gyouka Esta obra es algo curiosa debido a que mezcla el horror con lo erótico Algunos dirán que esa es una horrible combinación Debido a que no llega a cumplir ninguna de las funciones que tienen esos géneros Pero me gustaría diferir un poco Sip, soy un enfermo Pero me da igual Mis gustos son muy variados Esta obra cuenta la historia de un hombre y una taxista Que se cuentan historias de terror Mientras viajan por la carretera bajo la lluvia Las historias que cuentan son parodias eróticas de fábulas de horror japonesas Algunas son mejores que otras Pero igual creo que todas son entretenidas ¿Mejores que otras en qué sentido? Depende, el horror o lo otro De igual forma creo que sería raro colocarla en el nivel de horror por su temática adulta Pero a su vez pensé que no quedaría fuera de lugar en el iceberg No sé, en verdad es una obra rara por naturaleza Pero aún así creo que vale la pena revisarla si buscan algo diferente Y si bien ya conocía de esta obra agradezco a Caffin Nicotin por la recomendación Esta obra fue creada por Chihiro Watanabe Aparentemente ella era uno de los asistentes de Kouhei Horikosis en el manga de Boku no Hero Academy No tengo ni idea si sigue trabajando con Kouhei en la actualidad Pero ahí les dejo esa curiosidad El manga se centra en la vida de dos hermanos Makoto y Keigo Quienes están tratando de superar la muerte reciente de su padre Pero un día, durante la celebración del Día Nacional de la Mascota Todos los disfraces del festival cobran vida Y comienzan a devorar a toda persona en su camino Durante la conmoción los hermanos son separados Por lo que Keigo hará todo lo posible Por encontrar y poner a su hermanito Makoto a salvo Sin importar lo que le pase O en lo que se convierta La más gráfica del nivel Pensé en colocarla más abajo pero no encajaba con el nivel 3 Y consideré que bajarla a dos niveles sería bastante exagerado Agradezco a Yaotsin por la recomendación Pues llegados hasta este punto tengo que decir algo Hay una gran cantidad de mangas Que me recomendaron que son más raros Que los que incluí en el primer video Esta obra, por ejemplo Quien hubiera dicho que se podría crear un manga de horror apocalíptico Tomando al género de chicas mágicas como temática Lo dices como si el género de chicas mágicas siguiera siendo como Sailor Moon Hay una cantidad enorme de estas series con temas oscuros gracias a Madoka Magica Quizá, pero aún así tengo que admitir que hay que poseer una gran imaginación Como para crear algo similar a esto Majo Shoujo of the End Es un manga creado por Kentaro Sato ¿Alguien sabe si este sujeto ha hecho obras de otro tipo? Es por... Eh, curiosidad El mundo un día es atacado por chicas mágicas asesinas Que convierten en zombies a todo aquel que eliminen en su camino No creo que requieran oír más Bastante violento, con acción y algo de misterio Aunque debo de admitir que la narrativa no es muy buena en mi opinión Y los personajes no son tan interesantes Salvo por este tipo, es la hostia Debería de ser el protagonista Muchas gracias a Dulce Crystal por la recomendación Hakaiju Hakaiju es un manga creado por Shinigo Honda Teniendo su publicación desde 2010 hasta 2014 Aquí nos encontramos en Japón y seguimos a un joven llamado Akita Tashiro Un día fuera de la nada monstruos salidos de las profundidades Aparecen destrozando la ciudad y devorando a cualquiera que se encuentren enfrente La trama es algo simple Pero la acción es constante y bien desarrollada con personajes interesantes Aparte de contar con arte de gran calidad Tristemente no he leído tanto como quisiera de esta obra Pero actualmente estoy haciendo este video bajo un itinerario algo apretado Por lo que prefiero simplemente dejarlo por ahora Eso sí, las criaturas y la violencia están casi todo momento en pantalla No digo que los protagonistas no sean entretenidos o carismáticos Por supuesto que lo son Pero sí que les puedo garantizar Que este manga casi nunca tiene momentos de descanso Hasta me dieron ganas de jugar Doom Muchas gracias a Koda por haber mencionado esta obra Shokuryo Jin Rui, Starving Anonymous Shokuryo Jin Rui es un manga escrito por Yu Kuraisi e ilustrado por Kasuinabe Esta es una obra de horror distópica donde los más altos rangos en la humanidad Trabajan como sirvientes de unas criaturas monstruosas La trama se desarrolla dentro de las instalaciones de una especie de matadero humano Donde personas que han sido secuestradas de la sociedad son traídas a este lugar para ser engordadas O para ser utilizadas como criadero para engendrar más humanos Y que estos sean criados para convertirse en la comida de esas criaturas Seguimos a un grupo de tres chicos que escaparon del matadero Y ahora buscan encontrar la salida del lugar Bastante gráfica tanto por violencia como por el lado sexual Sin embargo, toma estos elementos más llevados con la intención de perturbar Por lo que nunca se sienten fuera de lugar Y dan unas imágenes bastante grotescas Muy recomendado La obra cuenta a su vez con una secuela llamada Shokuryo Jin Rui Re Por lo que tienen bastante material si gustan de ella Agradezco a Veneno84 por la recomendación Yagan Yagan es un manga escrito por Muneyuki Kaneshiro E ilustrado por Kensuke Nishida Comenzando su publicación en 2017 Y actualmente sigue en emisión contando con 17 volúmenes La historia trata de un policía cansado y aburrido de su vida Llamado Shintarou Yagasaki El hombre no soporta la monotonía de su rutina diaria Además de que es una tortura interna el tener que mostrar una sonrisa en presencia del público Pero todo cambia un día cuando criaturas que caen del cielo con forma de ranas Comienzan a infectar a las personas convirtiéndolas en monstruos horripilantes Y él no es la excepción Yagasaki se encarga ahora de luchar con estas criaturas Como una especie de héroe horripilante disparándoles con su brazo derecho Muy buena acción, excelente arte y con personajes bien construidos Muchas gracias a Inugami Wasabe por la recomendación Hemos llegado al final del nivel 2 Para serles honestos no conocía ninguna obra del nivel antes de sus recomendaciones Por lo que este tier ha sido hecho completamente por los espectadores Y por ello quiero decirles nuevamente que muchísimas gracias por todo Nunca esperé que el video anterior llegase a un público tan amplio Y mucho menos esperaba que las personas fueran tan respetuosas a la hora de dar crítica En serio, les estoy muy agradecido a todos y cada uno de ustedes Nivel 3 Aguas poco profundas El nivel actual trata sobre obras de suspenso Puede sonar raro por el hecho de que ese género es bastante general E incluso ya se han mencionado obras con esa calificación en niveles anteriores Pero la razón por la que decidí esa temática en el nivel actual era Porque la tensión generada es lo que más resalta de ellas Es decir, cómo calificas a obras que no te asustan No te dan asco o te impactan con su dibujo Pero sí que te producen una tensión constante Es por eso que decidí el suspenso como temática principal Y por ello hay obras en este nivel que no cuentan con la violencia Que caracterizaba a los niveles anteriores Terminando con la introducción creo que podemos empezar Suicide Island En este manga creado por Morikoui Seguimos a un grupo de jóvenes quienes tras sobrevivir a un intento de suicidio Son enviados a una isla llamada la Isla Suicida Aparentemente el gobierno los ha enviado a ese lugar en respuesta a su intento de quitarse la vida Debido a esto el gobierno considera que han renunciado a su derecho a vivir Y, por consecuente, han renunciado a su derecho de ciudadanía En respuesta son enviados a esa isla Donde no hay derechos ni leyes Por lo que se rigen por su propia cuenta al estilo El Señor de las Moscas Es una premisa increíble Da escenarios en los cuales cada día nuestro grupo no solo lucha por su supervivencia Sino que además deben lidiar con todos aquellos del grupo que decidan cometer suicidio Vemos como poco a poco esta situación cambia a algunos Y hace que quieran luchar por su vida consiguiendo un nuevo propósito Bastante recomendado Agradezco una y mil veces a Sin por mencionar esta obra en los comentarios Alice in Borderlands Alice in Borderlands es una obra creada por Haro Aso Comenzando su publicación en 2010 y terminando en 2016 ¿Estás llorando? No estoy llorando, tú estás llorando Este es otro manga de juegos de supervivencia Aquí la gente es traída a una ciudad desierta Donde participan en juegos de distintas dificultades El ganar el juego les otorga una visa a los participantes Para así contar con un tiempo de descanso antes del siguiente encuentro Y a su vez se les da una carta de baraja francesa Cuyo número y palo representan el nivel de dificultad y el tipo de juego respectivamente Esta obra me recuerda en parte a Battle Royale Fuera de que ambas sean juegos de supervivencia Por el hecho de que aquí también te cuentan la historia de los participantes Y no son simples muertes sin sentido Las relaciones entre los jugadores, sus historias y sus principios Todos esos elementos han conseguido hacer que este manga se volviese uno de mis favoritos Y no me malentiendan No digo que muchas de las demás obras que me han recomendado no las considere de una gran calidad Pero este manga es de lejos el mejor que me comentaron en el video del primer iceberg que yo no conociera desde antes Muchísimas gracias Dulce Cristal por todas tus recomendaciones Probablemente luego vea la serie de Netflix Akira ¿Eso no es suspenso? Creo que no, pero la verdad no me sentía bien colocándola en ningún otro nivel Probablemente la obra más influyente en todo el iceberg Y no solo en el ámbito del manga Sino también en el cine, los cómics en general y la literatura Me atrevería a decir que es una de las obras más importantes en el género cyberpunk Akira es un manga creado por Katsuhiro Tomo Comenzando su publicación en 1982 y culminando en 1990 Akira cuenta la historia de un mundo donde luego de que una bomba nuclear explotara durante una tercera guerra mundial Se realizan estudios y experimentos en niños que han desarrollado poderes gracias a la radiación Nosotros seguimos a un grupo de jóvenes, entre ellos Tetsuo Quien termina por despertar estos poderes y con ello deámbula por la ciudad Mientras que el gobierno y sus amigos tratan de encontrarlo Este es un resumen bastante pobre del primer volumen Pero esta obra cuenta con una gran cantidad de sucesos que prefiero no spoilear Tiene una película animada con una influencia comparable a la del manga Y aun cuando la recomiendo totalmente esta Se creó antes del final de la obra original por lo que se diferencian en varios puntos Quien me recomendó hablar de este manga decidió borrar su comentario por lo que no puedo llegar a citarlo Alien 9 Bien como describo esto Alien 9 es un manga creado por Hitoshi Tomisawa Donde Japón es constantemente atacado por aliens Y para defenderse han recurrido a escuadrones especiales que se componen de estudiantes Que establecen una relación simbiótica con una raza extraterrestre llamada Borg Quienes se acoplan al cerebro de su huésped Devoran el material desperdiciado que produce su cuerpo Y a cambio se dedican a protegerlo de cualquier amenaza Nosotros seguimos a un grupo de tres chicas que son elegidas como el escuadrón nuevo de la escuela Kasumi, Fuji y Yuri Y la relación que se establece entre ellas y sus respectivos Borg Esta obra contiene temáticas algo más profundas de lo que uno esperaría Pues en ocasiones las chicas llegan a tener problemas de identidad Preguntándose a sí mismas si pueden seguir considerándose humanas Al haberse fusionado con los Borg Los aliens poseen diseños grotescos y además hay imágenes más crudas visualmente Sin embargo, ese tipo de escenarios siempre tienen una razón distinta a la de causar impacto en el lector Según Tomisawa es para demostrar la naturaleza salvaje de las criaturas a las que las chicas se enfrentan De igual forma es una obra que se me hace algo difícil de calificar aún después de haber leído los primeros tres volúmenes Pero creo que lo puedo dejar en suspenso por ahora Puede que algunos la pongan más abajo y yo no lo discutiría Esto es simplemente lo que me ha transmitido personalmente Doy un gran agradecimiento a Diana Abarca por darme a conocer de un manga tan curioso Akuno Hanna Este manga trata de Takao Kazuga, un joven estudiante fanático de la lectura y enamorado de una chica de su clase llamada Nanako Saeki Un día, luego de una pequeña discusión con sus amigos, Takao vuelve a la escuela pues había olvidado uno de sus libros Y allí encuentra el bolso de Nanako que contenía su ropa sucia de educación física La tentación supera al chico y abre la bolsa para verificar su contenido Pero escucha ruidos fuera de su clase por lo que en la desesperación del momento decide escapar con el uniforme de la niña Resulta que otra chica de su clase, Sao Nakamura, presenció todo el acto Y amenaza al chico con contarle a toda la clase sobre su crimen a menos de que realice un contrato con ella Prácticamente lo vuelve su esclavo, la chica es una gran pervertida que utilizará a Takao como medio para generar los escenarios más depravantes que ella pudiera imaginar Que el chico le describa sus fantasías más oscuras con Nanako, que vista el uniforme sucio de la chica Estas situaciones hasta a mi me estresan, bastante rara la historia Más a su vez es interesante ver como Shusomi si trata de plasmar la culpa en Takao El presenciar como esa tensión crece y crece dentro de él Aparte de como esos sentimientos y emociones contrarrestan con Sao Supongo que se podría interpretar como la búsqueda de la catarsis Hay momentos increíbles en esta obra, en verdad que es una rara pero interesante historia Muchas gracias a Nikoyazawa19 por la recomendación Fin del nivel 3 En este caso, la mayoría de mangas que recomendaron ya tenía algún tipo de conocimiento de su existencia Pero nunca me había animado a leerlos Porque para serles honestos ya van un par de años desde que el leer manga ya no forma parte de mis pasatiempos Por ello las gracias van de algo más personal que el simplemente darme nuevo contenido para el video Como lo digo, creo que me he divertido bastante Me han dado obras que valoro en gran medida Y por ello simplemente quería decirles una vez más Gracias a todos por sus recomendaciones Nivel 4 Zona Batial El nivel del horror ha subido un poco en el iceberg Porque he decidido crear un nuevo nivel Que va más a correr con lo que personalmente considero como perturbador El leer la opinión de los espectadores me ha dado una mayor confianza a la hora de clasificar las obras Quizá no tanto como para incluir trabajos que me afecten o incomoden por el hecho de que siento que son temas más personales Y al fin y al cabo este proyecto sigue siendo para el espectador Por ello he preferido dejar el horror en este punto Un género cuyo principal propósito es causar el miedo en el lector Perfecto para la naturaleza del video The Drifting Classroom Esta obra fue publicada entre los años 1972 y 1974 Haciéndola uno de los mangas más viejos del iceberg Cosa que se nota en el dibujo de su autor Kasuo Umesu En la historia seguimos a los alumnos de una escuela Un día la institución completa es rodeada por un desierto inmenso Dejando únicamente a los profesores y estudiantes como los espectadores de aquella escena apocalíptica Supongo que muchos se podrán imaginar cómo reaccionarán todos esos estudiantes de primaria ante una situación como esta Señor de las moscas Señor de las moscas Señor de las moscas Ya van dos mangas así Pero no me quejo para nada No quiero revelar misterios de la trama Ni siquiera los que se descubren al comienzo de esta Pues forma parte de lo atrayente de esta obra Horror cósmico fuera del trabajo de Ito Nuevamente agradezco Asin por su recomendación Saitreigen no Otoko Esta es la obra que más me sorprendió de todas las que llegaron a recomendar No digo que sea la mejor Pero si que superó todas las expectativas que tenía de ella Saitreigen no Otoko O perdedor basura Es un manga de terror creado por Mikoto Yamaguchi Este manga cuenta la vida de un chico llamado Murai Masido Él es la clásica representación de un incel Un perdedor Es un chico que no cuenta con amigos Culpa a todos los demás de las cosas malas en su vida Odia a las personas bellas o populares Pues considera que estas nacen con suerte y prestigio a comparación de él Y para colmo de todo es un pervertido de baja calaña y un cobarde Yamaguchi es un genio al plantear un protagonista así Al principio pensé que la historia tomaría un camino Donde tratase de darle una perspectiva de lástima por su persona Pero no, todo lo contrario Y eso es lo que me encantó más del manga La historia comienza cuando el chico menos popular de la clase de Murai consigue novia Convirtiéndolo a él ahora en el menos popular El chico decide inventarse a una novia falsa Mostrando una foto modificada a su clase Y expresándoles que ellos mantenían una relación a distancia Pero un día una chica es trasladada a su clase y Adivinaron, era la chica de la foto Esta acepta volverse la novia de Murai a cambio de una pequeña cosa El chico debe entregar un sacrificio cada miércoles Un demonio que busca a perdedores para que le sirvan ¿Cuál será la decisión que tomará nuestro protagonista? Sucumbirá a la tentación o luchará contra ese demonio seductor Muy buena historia Tiene momentos algo extraños Pero no puedo decir que no disfruté de la obra Bastante corta Conocí de ella gracias a Luzka Dulux En serio se lo agradezco Nekome Koso Esta obra era la única que conocía de Kazuo Umesu Antes de comenzar a hacer este iceberg Podría compararla con historias de Ultratumba Pues se compone de varias historias de horror Sin embargo, aquí la narrativa es dada principalmente por el chico con ojos de gato Un niño nacido de Onisque de Ámbula de Pueblo en Pueblo como ermitaño Y observa entre las sombras el desarrollo de diferentes eventos terroríficos En cada uno de los lugares que visita No es raro que nuestro narrador se envuelva dentro de esas historias Pero por lo general el chico no busca esos resultados En principio no estaba seguro de si colocarlo en el nivel de monstruos Por las increíbles representaciones de los Onisque nos plasma Umesu en este manga Pero al final decidí dejarlo aquí por el hecho de que el atractivo más grande de esta obra Es definitivamente el horror más clásico que se nos presenta El usuario Alfred había recomendado una obra llamada T Pero su comentario sobre la poca información de este manga parece ser bastante correcta Pues no logré encontrar nada sobre él En caso de que cuente con un título en inglés Es probable que sea más fácil de encontrar Pero por lo que me dice no pienso que haya sido publicado fuera de Japón Si alguien conoce de esta obra y puede darnos algo más de información Apreciaría mucho que la dejaran en los comentarios Manokakera Pues algo de Ito tenía que agregar sí o sí Manokakera es otra colección de historias de horror cortas del dios Junji Ito Como siempre cuenta con arte inquietante e historias aterradoras Un joven que no puede dormir por temor a los demonios en su habitación Un chico que no suelta su cabeza por temor a que se le caiga Una mujer que termina mancillando el hogar de una pequeña familia Y mucho más Le doy gracias a Naruto nuevamente por la recomendación Camino Kodomo Esta es una de las mejores obras que me recomendaron En serio se lo agradezco enormemente al usuario Hades por mencionarla Camino Kodomo o el hijo de dios Es una obra de horror psicológico creada por Kida y Nishioca Es de lejos el manga con el arte más curioso de todo el iceberg Me recuerda bastante a las obras de arte religioso clásico La historia nos va narrando la vida de un chico desde su nacimiento hasta su muerte Del como su mente retorcida ve al mundo Y la diversidad de acciones malévolas de las que forma parte Corto, con un estilo de dibujo bastante único Y con una narrativa increíblemente inquietante Aparte de ser una de las pocas obras que me he encontrado que cuenta con el género Yoshi Completamente recomendada Y aquí acabamos con el nivel 4 Me alegra bastante el hecho de que pudieran recomendar tantas obras fuera del trabajo de Ito Ya les digo que es algo complicado el encontrar mangas que cuenten con el género de horror Y no terminen sucumbiendo a simplemente mostrar imágenes chocantes O a un decaimiento de la historia a largo plazo No he tenido esos problemas con las obras ya mencionadas Por lo que espero haberlos animado un poco a leerlas Sin embargo, el siguiente nivel puede tener un salto un poco más alto A comparación de los niveles anteriores en cuanto a que tan fuertes son Así que espero que sean de mente abierta a la hora de decidir si quieren leer las siguientes obras o no Nivel 5 El fondo Pues en esta área se ha colocado un nivel nuevo que supongo que puede ser como una transformación del nivel 3 en el iceberg anterior Aquí podremos encontrar mangas psicológicos Estas obras se caracterizan por hacer un estudio interno en los personajes, sus sentimientos, aspiraciones, miedos y demás emociones Por ello pueden llegar a ser algo fuertes para algunos de los espectadores Y si fuese por cosa personal colocaría este nivel en el penúltimo puesto del iceberg Pero sigo creyendo que los contenidos más gráficos pueden llegar a afectar a un número mayor de los espectadores Dicho eso les sigo recomendando discreción Homúnculus Aún no me puedo creer que no recordara esta obra, en serio, la leí hace años cuando había acabado su emisión Pero nunca la acabé, lo cual es un gran problema que tengo Pues si no llego a acabar algo en el momento es muy probable que lo olvide luego Me pasó con Niro 2, me pasó con este manga, y me pasó con mi carrera universitaria Pero bueno, sigamos con la sinopsis Homúnculus es un manga psicológico creado por Hideo Yamamoto Comenzando su publicación en 2003 y terminando en 2011 con un total de 15 volúmenes En esta obra seguimos a Nakoshi Susumu Un hombre sin hogar que vive dentro de su única posesión actual, su vehículo Nakoshi frecuenta el parque en mitad de la ciudad Interactuando con otros indigentes que lo acogen como a uno de ellos Sin embargo, el sentimiento no es recíproco pues nuestro protagonista no acepta esa realidad de vagabundo Con esto no digo que siga sintiéndose de la clase alta Pues comprende por completo que esa vida también está fuera de su alcance En sus ojos no pertenece a ningún lado Un día un joven estudiante de medicina llamado Manabuguito Le ofrece un trabajo por una gran cantidad de dinero Nakoshi debe someterse a una trepanación, o sea, agujerear su cráneo Y así desarrollar un sexto sentido No quiero decir lo que ocurre después para no hacer spoilers Pero es un poco difícil recomendar homúnculus sin hacerlo ¿Por qué no mejor decirlo así? ¿Alguno de ustedes ha ido a terapia de grupo? Pues eso es esta serie, pero multiplicado por 100 Explora los complejos emocionales de diferentes personajes y busca sus orígenes Para así llegar a una solución Pero todo a costa de la propia salud mental del protagonista Eso es, una muy buena descripción que me sorprende que saliera de tu boca Les advierto que esta obra es demasiado extraña, por decirlo así Por lo que no se desalienten en leerla Si no comprenden lo que ocurre Tarde o temprano todo tendrá sentido Bueno más o menos Agradezco a Sin por recordarme de su existencia Inocent Este manga escrito por Shinichi Sakamoto Cuenta la historia de Charles Henry Samson El verdugo encargado de la ejecución del rey Luis XVI Durante los eventos de la revolución francesa Esta obra mezcla datos históricos reales con algo de fantasía Para crear una narrativa más romántica Por lo que no se explora la obra con la pregunta de qué es lo que ocurrirá Sino cómo llegaron a esos eventos Sakamoto cuenta con un estilo de dibujo hermoso Además de mostrar en varias ocasiones arte abstracto o simbólico Para representar los sentimientos de los personajes Una historia bastante cruel y cruda La forma en cómo alguien puede llegar a tomar un cargo tan infame Como lo es el de verdugo Y así crear un personaje que trata De plasmar la piedad y humanidad Que se es posible mostrar en una ejecución Totalmente recomendada Muchas gracias a Agilene 12 por sugerirla Aunque fue Bruce Org quien dio el nombre correcto del autor Narutaru ¿Qué demonios acabo de leer? Leí esto sin espoilearme de nada Pensé que sería un manga majo shoujo normal Pero no, para nada Ni siquiera sé cómo calificar esta obra Narutaru, o Shadow Star Es un manga creado por Mojiro Kito en 1998 La historia es sobre Shinatami Quien se encuentra al inicio de la obra Con una criatura con forma de estrella Que forma una relación con ella El mundo está siendo atacado por criaturas monstruosas Llamadas dragones Y... Ni tengo ni idea de qué más decir Sin hacer spoilers grandes En serio Vi como una simple historia Donde una niña se encuentra con una criatura tierna Y, ah, ah, ah Dios como lo digo El volumen 7 parece salido de la nada ¿Y cómo que esto tiene anime? Y solo de 12 episodios ¿Cómo que se adaptó esta obra con tan poco tiempo de emisión? Al parecer solo adaptaron hasta el volumen 6 O sea que no mostraron cuando todo se va al car... Eso lo explica No sé qué decir No mostré nada fuera del primer volumen Porque en serio no quiero espoilear a nadie Sin embargo Creo que esta es de esas obras que todo el mundo conoce menos yo Por lo que quizá eso no importe mucho Nacholas Gracias por la recomendación Pero... ¿Qué demonios fue ese cambio de tono en el volumen 7? Sí, es cierto que la serie se sentía rara desde el comienzo Pero... No me siento bien Fresia Vadasidad en su estado puro Fresia es un manga de acción y thriller psicológico creado por Hiro Matsumoto Comenzando su publicación en el año 2001 y terminando en 2009 En esta obra el gobierno japonés se encuentra en una recesión económica Y debido a esto muchas de las prisiones en el país Han dejado de estar activas aumentando de una forma considerable la actividad criminal En respuesta a esa situación se crea una firma de una especie de mercenarios llamados proxys Quienes se encargan de tomar venganza en contra de aquellos que hayan cometido actos punibles en el pasado Nuestro protagonista es Hiroshi Kano Un joven novato en el trabajo de los proxys Quien aún con su poca experiencia No deja de impresionar a sus compañeros con sus habilidades de combate Perspicacia y su falta de emoción a la hora de tomar la vida de quien se cruce en su camino Eso sí, tengo que advertirles que esta obra es un poco extrema ¿Un poco? Vi como 5 escenas de sexo en los primeros 2 capítulos Hay gente matándose en la calle como si nada Hay violadores por doquier y para colmo de todo el prota es literalmente un cabrón No creo que eso importe mucho ¿Cómo que no? Las relaciones de Kano parecen ser más para aparentar que otra cosa Y si bien esta obra tiene más escenas de sexo de las que necesita Si que desarrolla la tensión y las peleas de una forma sublime Un protagonista esquizofrénico que actúa de forma serena la mayor parte del tiempo No creo haberme encontrado con una historia similar Bastante fuerte como se podrán imaginar Pero igualmente cuenta con una historia muy interesante Muchas gracias Shin Shamo Shamo es un manga del género de pelea escrito por Isasimoto e ilustrado por Akio Tanaka La obra cuenta con 13 volúmenes y además una película live acción creada en Hong Kong Esta obra no es el clásico manga de pelea como Baki o Kegen Asura Por el hecho de que nuestro protagonista, Ryo, no es un héroe Todo lo contrario Ryo es un estudiante cuya aventura comienza con él pagando condena por el asesinato de sus padres Dentro de las instalaciones el chico recibe una gran cantidad de abusos Y para defenderse decide aprender karate Este manga posee imágenes y escenarios bastante fuertes Y aun cuando Ryo sufre culpa por su crimen El chico sigue un camino que solo lo deja cada vez peor Como un criminal de mala calaña que no busca más que pelear Bastante recomendado Pero aún así les recuerdo Esta obra cuenta con escenarios bastante explícitos Y por ello les recomiendo discreción Ya finalizando el nivel 5 me alegra notar Que ha pasado más de la mitad del iceberg y aún no he llegado a una hora No, lo digo en serio Siento que al haber llevado este proyecto con un mayor orden Que en el anterior iceberg me siento más relajado a la hora de editar y crear el guión Ciertamente mucho tiene que ver el hecho De que ahora he recibido ayuda con sus comentarios Ahorrándome algo de tiempo con la parte de investigación Creo que lo que quiero decir es Que me alegra que pueda completar el video para la fecha que tenía planeado Nivel 6 Las profundidades Las obras aquí presentes se componen de trabajos con el género slasero de Killing Fist Mangas con una gran cantidad de asesinatos y muertes sin escatimar en los detalles Puede parecer que la morbosidad es el único atractivo Que puede llegarse a encontrar en esos trabajos Sin embargo, su atracción diría que es más llevada a un subgénero del horror Por más que el miedo pueda llegar a ser subjetivo Existe un elemento que comparten la mayoría de los seres humanos dentro de sus temores La muerte Y por más simple que parezca, en ocasiones la muerte y el sufrimiento Es el mayor temor que puede llegar a tener una persona Pues es un estado que jamás podremos evitar Signal 100 Un manga bastante brutal creado por Miyazuki Arata Esta obra trata sobre una clase que sufre una profunda hipnosis Su profesor recibía abusos por parte de sus estudiantes Y ante la desesperación realizó lo que cualquier persona con altos conocimientos y estudios psicológicos haría Hipnotizar a sus estudiantes Esta hipnosis posee diferentes comandos y señales que pueden activarla Tomar agua, caminar descalzo, cosas así En el momento en el que la señal se activa El estudiante comete suicidio Existen 100 señales de activación Por lo que los estudiantes se encuentran en un estrés constante Por no activar ninguno de esos comandos por accidente Y a su vez tomar nota de cuáles son las señales que sus otros compañeros activan antes de su muerte Una trama bastante interesante y aún contando con imágenes bastante gráficas Sigo recomendándola por no tratarse de simple violencia sin sentido Killing Morph Jokasono no faltó en el iceberg anterior por lo que mucho menos lo hará en este Killing Morph es un manga thriller de Masaya Jokasono Donde seguimos a Dora, digo a Madoka Y a los asesinatos causados por un hombre enmascarado En principio parece ser un thriller más Sin embargo esta obra nos sorprende con el hecho de que aún cuando el asesino es arrestado desde el comienzo Los asesinatos y avistamientos del asesino no se detienen Es un excelente manga que, como es costumbre de las obras del autor Rinde homenajes a los clásicos thrillers de horror Pues nuestro asesino es una clara mezcla entre la apariencia de Jason de Viernes 13 Y la casi total omnipresencia de Freddy Krueger Recomendado para los fans de esta clase de historias Pero aún así les recuerdo que esto sigue siendo una obra con cantidades grandes de gore Agradezco a Yacir Vázquez y a Kira Estraberry por la sugerencia Ichidi Killer David, tenías toda la razón Ichidi Killer es un manga creado por Hideo Yamamoto Espera un momento ¿Yamamoto también hizo este manga? ¿Cómo? ¿Nunca supe que Ichidi Killer tenía manga? Bueno, ¿qué más da? Yo sigo viviendo en mi burbuja de ignorancia Por lo menos ya la he leído y puedo decir que este es el manga con uno de los protagonistas más hot de la cabeza que me he encontrado Ichi está muchísimo más desquiciado que Nakoshi y más enfermo que Kano Ichidi Killer trata por un lado de la vida de unos Yakuza que investigan la desaparición de su jefe Y por el otro al grupo responsable y a su asesino personal, Ichi Este manga puede que gráficamente no parezca tan explícito como otros del nivel Pero que eso no les engañe ¿Saben lo que es que llegué a ver más de 4 torturas a genitales masculinos? Y eso solo fue en los primeros capítulos Aparte de que más de uno gana erecciones con escenas de asesinato Y para colmo de todo la trama sigue siendo bastante buena ¿Qué carajo? ¿Cómo es que no supe de este manga antes? ¿Recomendarlo? No tengo idea, depende de quien seas Pero en lo personal puedo decir que, al igual que Fresia Esta obra sigue contando con momentos y personajes bastante épicos e interesantes Muchas gracias David por la recomendación Frank en Fran Este manga era uno de los que planeaba incluir en el Iceberg anterior Pero por simple flojera preferí dejarlo fuera Frank en Fran es un manga de horror y humor negro creado por Katsuhisa Kihitsu La historia trata de la neurocirujana Fran Madaraki Una joven nacida de los experimentos dementes del Dr. Madaraki Se supone que ella debía de actuar como su asistente Sin embargo, debido a la ausencia del Dr. Fran toma su lugar como jefa de operaciones en el laboratorio La chica se encarga de continuar con los experimentos del Dr. y a su vez usa su tiempo libre para ayudar a cualquiera que se lo solicite El problema es que hay que ser bastante específico con Fran Pues de lo contrario ella tomará la libertad de interpretar las solicitudes de sus pacientes de la forma que le plazca Con resultados monstruosos Muchas imágenes gráficas, claro que sí Pero al ser una comedia no creo que sea tan difícil de leer como otras obras del nivel En serio se las recomiendo Agradezco a Bycrix más por mencionarla Hadasinogen Hadasinogen, o pies descalzos, es uno de los mangas más importantes, no solo de Japón, sino de la historia de las tiras cómicas Esta obra fue creada por Kei Ii Nakasawa, un superviviente de la bomba nuclear de Hiroshima Y en ella narra los eventos que vivió durante esa tragedia La forma en la cual el gobierno japonés inculcaba a sus ciudadanos la idea de la búsqueda de gloria en una batalla perdida El como los chinos y coreanos no eran más que esclavos Como las familias apenas subsistían por otorgar sus suministros a los soldados El como soldados realmente no deseaban morir Pero era prácticamente una obligación total el obedecer toda orden de sus superiores Y por supuesto, el infierno en la tierra La bomba de Hiroshima El primer ataque nuclear de la historia Agradezco en verdad a Joaquín Ramos No tenía ni idea de que la película de Hadasinogen había empezado como un manga Y mucho menos que se tratase de una autobiografía Pues ya vamos acabando Tengo que decir que una de las razones principales por las cuales el trabajo actual Cuente con un número inferior de obras a comparación con el anterior Es porque muchos de los mangas que no quise hablar en el iceberg pasado Contaban con un género muy fuerte Que no siento que Youtube permita que me exprese con libertad La otra razón era porque esos mangas dejados fuera Son simplemente obras que creo que solo me afectan por experiencias personales Como, por ejemplo, Sundome Y la última y mayor razón de todas La mayoría de ustedes solo recomendaba obras del nivel a continuación Nivel 7 El Abismo Sip, Eroguro Sip, aquí a diferencia del iceberg anterior Si hablaré de más trabajos que en verdad cuenten con ese género Y por último quisiera aclarar algo en cuanto al mismo El Eroguro se compone de una combinación de lo erótico con el gore Es cierto, pero eso no quiere decir que el género entero Se conforme de solo obras con violaciones y asesinatos Así como aclaró el usuario Punpuno Nodera en el video anterior Muchos artistas usan el género de una forma más abstracta o bizarra Siendo Shintaro que hago el mejor ejemplo que se me puede ocurrir La razón por la cual no incluí obras de ese autor es simple Y creo que ya lo saben Flojera Trabajé en ese video por aproximadamente un mes Y ya para cuando iba por ese nivel Simplemente quería acabar con todo y descansar Sin embargo, esa no es razón para haber descrito el género De una forma tan pobre como lo hice allí Dicho eso, tengo que agregar que debido a la naturaleza del iceberg Solo he incluido obras que me parezca que valga la pena resaltar Por lo gráficas y deplorables que son O por el hecho de que me sorprendiesen en su historia Así que, de igual manera, les pido a todos ustedes Que se abstengan de buscar cualquier obra en el nivel actual A menos de que sean mayores de edad Y, sin más que agregar, continuemos Dasatsu Shigan Pues sí Dasatsu Shigan es una de esas obras mórbidas al estilo de Ushiga Creada por Gotohuan Es curioso que este tipo haya creado una obra eroguro Pues no se caracteriza por ese género En lo personal conozco su trabajo más que todo Por su obsesión con relaciones incestuosas Pero bueno, supongo que se puede experimentar En esta obra existe un grupo que se dedica a cumplir los deseos fetichistas De aquellos que se excitan con la idea de morir Y a su vez graban el acto para poder vender el material Snoop Y así promocionar sus servicios Es cruda, gráfica, y asquerosa Pero a su vez no la siento tan fuerte como las obras de Ushiga Waita Debido a que aquí por lo menos las víctimas Son tan enfermas como los perpetradores A diferencia de la tortura que reciben los personajes de Ushiga No tengo nada más que decir Agradezco nuevamente a Nero Soul por su recomendación Pero ya les digo que solo sirve como material para el iceberg En verdad no la recomiendo Anamorfosis no Meiju Lancelot V me recomendó que hablase de obras de Shin Tarokago Tenía planeado incluir una de sus obras Pero como dije al comienzo no lo hice por flojera Shin en su lista de recomendaciones mencionó el manga Sokit Y creo que se refería a la de Shin Tarok Si es así, te digo que qué demonios quieres que diga de ella No, ni sé cómo explicarla La obra que quería incluir era la de Anamorfosis no Meiju Es una colección de historias cortas Donde podemos presenciar una gran variedad de escenarios absurdos Y en ocasiones bastante gráficos Cada historia se vuelve más absurda que la anterior Si bien en ocasiones su trabajo puede parecer que raya en lo mórbido Nada de lo que encuentren aquí debería de tomarse como ofenda Como se dijo en la introducción y como explicó Pun Pun Los trabajos de Kago son más abstractos Y se presentan como una crítica social Dicho eso sigo advirtiéndoles El usar tus tripas como bolsillos Es una de las cosas que se pueden encontrar aquí Así que les recomiendo discreción Yumemiru Megami Esta es una obra recomendada por Madara EJN Quien solicitó que hablase de trabajos BL De esta obra solo tengo que decir una cosa No es tan fuerte Es un doujinshi de Yurion Ice Donde Victor es secuestrado, torturado y abusado Y si, le amputan las piernas Pero no creo que sea tanto como para justificar lo siguiente El creador de esta obra fue acosado O acosada, no estoy seguro Obligándole a abstenerse de publicar mangas de ese estilo A causa de amenazas y cosas similares Como dije en el iceberg anterior Pueden opinar que las obras sean despreciables o lo que quieran Pero el llegar a acosar y amenazar a alguien por un mísero dibujo No anden actuando como un gobierno totalitario Solo porque no les guste un producto No quiere decir que tengan que acosar a su creador O mandar a prohibir su trabajo Simplemente ignórenlo y ya ¿Para qué gastar tanta energía en algo que te disgusta? En serio que exageran demasiado Dicho eso, aun cuando el manga en cuestión llega a entrar a este nivel Tengo que decir que es lo más suave que hay Sin embargo, buscando esta obra me encontré con una mucho peor Pic Este es otro Dujins y BL de Yuri on Ice Con una trama similar al de Yume Miru Megami Fue creado por Arada y en su historia narra el abuso que recibe Yuri Por parte de unos fanáticos que lo secuestraron A Yuri lo abusan, destripan, lo desmiembran y Ok, me retractó de algo bastante estúpido que dije en el iceberg anterior No me gustan los mangas eroguro de este estilo Porque odio ver a cualquiera sufriendo Y en especial en este tipo de situaciones No solo las mujeres Supongo que también le doy las gracias a Madara EJN Pues indirectamente me ayudó a encontrar esta obra ¿Por qué hay tantos eroguros de Yuri on Ice? Popularidad Mientras más popular sea algo más productos en base a eso serán creados Ya sea bueno o malo Por eso nunca hay que juzgar a una obra por su fandom The Orgbride The Orgbride es un One-Shot BL de fantasía creado por Nissin Se encuentra ambientado en una época medieval en la cual seguimos a un joven elfo Que se deja capturar por unos orcos a cambio de que soltaran a su hermano El grupo de monstruos acepta y lo convierten en un esclavo sexual Pero no se acaba allí Pues también es sometido a una transformación Gracias a un elixir que le otorga un útero Amputan sus piernas para evitar que trate de escapar Y cortan los tendones de sus brazos Es violado en varias ocasiones hasta que queda embarazado Y, pues, da a luz a la nueva generación de orcos Agradezco mucho la variedad de mangas que recomendaste Madara Pero extraño la época de cuando desconocía de esta obra Mad K Finalmente, algo de buena calidad fuera del morbo Gracias Madara, una y mil veces Esta obra es buenísima Mad K Es una obra BL creada por Ryo Susuri La historia empieza con un joven llamado Makoto Realizando una invocación demoníaca exitosa Trayendo a nuestro mundo a un demonio de gran jerarquía El cual es referenciado como J El demonio cumplirá cualquier deseo de nuestro protagonista a cambio de su alma Y Makoto sin titubear, le contesta al demonio Quiero comerme tus vísceras Pues si, Makoto cuenta con fetiches bastante enfermizos Y para evitar recurrir a medios ilegales Para complacerse decide invocar a un demonio Y así no lastimar a otros en el proceso J acepta y luego de que Makoto termina su comida y se... En su garganta decide llevárselo al infierno como su sirviente Para así convertirlo en un demonio como él Esta obra es bastante buena La relación entre Mako y J me encanta El dibujo está a otro nivel No teme en incluir comedia hasta en los momentos más raros Y además los diseños de los demonios son increíbles Es un furry Es hombre Ok, pasemos al siguiente manga Feeding lamp Esta es otra obra creada por Nissin Pero a diferencia de la novia orco Feeding lamp cuenta con una trama bien elaborada Aquí seguimos a Andy y su relación tóxica Con su mejor amigo de la infancia y amante Bren Su amigo es un fracasado que vive únicamente Gracias a su ayuda Al ser enfermero puede suministrarle medicamentos Cuando se enferma y no duda en entregarle dinero Cuando le falta Pero Andy guarda un oscuro secreto Es un violador y asesino serial Todas sus víctimas son hombres La secuestra Les retira sus dientes Y luego pasa a abusar sexualmente de ellos Para luego matarlos Este manga es bastante fuerte Pero por lo menos cuenta con una trama interesante Desde la perspectiva tanto del asesino Como de Bren y los detectives en el caso ¿Recomendable? No lo sé Para el que le interese No puedo decir que me aburrí leyéndolo Y la violencia está técnicamente justificada Por la propia trama Así que eso ya es decisión de cada quien Es bastante corto Por lo que tampoco se pierde el tiempo leyéndolo Gracias a Madara EJN Por todas sus recomendaciones En serio aprecio que se haya tomado La molestia de mencionar tantas obras Hell Season Colección de obras eroguro cortas Que incluye varios mangas de diferentes autores Entre ellos Shintaro Kago Ushiga Waita Jorijone Saizo y Tataiko Ochi Incluye la obra que muchos otros recomendaban El pedazo de carne que habla Y lo que considero la obra más infame de Shintaro Cuando todo está dicho y hecho Me van a hacer hablar de su contenido ¿Verdad? Maldición Supongo que puedo hablar de un par de ellas Al ser tan cortas Cuando todo está dicho y hecho Como dije antes Es otra obra hecha por Shintaro Kago Tenía planeado agregarla en el iceberg anterior Sin embargo En este caso había olvidado el nombre de la obra En ella vemos que hay un número considerable De chicas jóvenes que sufren de estreñimiento Y para aliviarlo recurren al autodestripamiento Sé que es surreal y ha de tener algún mensaje de autodestrucción En adolescentes o alguna otra cosa Pero al no contar con la sátira que caracteriza sus obras No me animo mucho en tratar de darle un significado más profundo Por otro lado El pedazo de carne que habla Es un manga de Ushiga Waita Donde una niña presencia Como destrozan a su madre Pues no es nada más que un trozo de carne para ellos Y al final se le entregan los restos de la mujer a la niña Aconsejándola que venda ese poco de carne por dinero Gente, aprecio que traten de recomendar tantos mangas Pero por favor dejen de recomendar tanto Eroguro En especial de Ushiga que todas sus obras son ¿Eh? ¿Cómo lo digo? Todas sus obras son la misma mierda Mai Chan es de lejos el mejor manga de ese tipo Y aún así es un festival de tripas y tortura Si leen una obra de él prácticamente ya las leyeron todas Si, creo que eso lo resume Aún así agradezco a Miriam Alejandría por la recomendación del pedazo de carne Y a Baggio Boy por la recomendación de la colección completa Dato curioso que se presentó durante la creación de este video Tenía pensado ignorar el nivel 8 por el hecho De que no había podido encontrar obras Que contaran con las mismas características que en el primer iceberg Pero recientemente, poco más de dos semanas El usuario Juan Pedro dio una recomendación Que nadie más había mencionado en los cinco meses que lleva publicado ese video Por lo menos hasta donde he alcanzado a leer en los más de mil comentarios que tiene Y, gracias a Juan, el nivel 8 ha ganado un nuevo integrante El nivel 8, La Fosa de las Marianas Se compone de obras que estén basadas en tragedias de la vida real Ya lo he dicho en otros videos No tengo problema con lo que cree la gente Siempre y cuando nadie salga lastimado en el proceso Y por ello nunca he tenido problema con los trabajos mostrados en el nivel 7 Aún cuando algunos puedan ser fantasías eróticas enfermizas Pero esto es mi límite Antes de anunciarlo, quisiera revisar la definición de la palabra manga Este término significa historieta en japonés Pero en el occidente hemos tomado ese término Para referirnos a los cómics originarios de ese país No es el estilo de dibujo ni ninguna otra tecnicidad Un manga es, en términos generales, una tira cómica japonesa Y por ello siento que el siguiente trabajo Si es que se le puede llamar así Es el manga más despreciable, aberrante, infame y detestable que existe Sagawa-san Esta cosa fue hecha por Issei Sagawa Un hombre que asesinó, y posteriormente canibalizó A René Hartebel Esta es una tira cómica con dibujo pobre Que retrata el crimen en contra de René Creado por el mismo asesino Sucedió en París, junio de 1981 Luego de que Sagawa invitara a la chica a su apartamento Y de que ella rechazara sus pretensiones El tipo pasó a dispararle en la cabeza Desmembró el cuerpo, y luego lo devoró Fue recluido en un hospital psiquiátrico en París Por haber sido declarado como demente Pero fue liberado del lugar porque supuestamente sería trasladado a otro hospital en Japón Sin embargo, salió del lugar poco después Sip, ese hombre se encuentra actualmente en libertad Incluso ha hecho entrevistas en programas de televisión Y, a nuestro tema, publicó su propia tira cómica donde describe sus fantasías No entiendo cómo estas cosas puedan ocurrir ¿Por qué demonios la gente glorifica a los asesinos? Les dan nombres intimidantes Les dedican series, libros y películas Y para colmo de todo incluso llegan a haber cultos fanáticos a sus alrededores Esta es de lejos la obra más despreciable que me he encontrado Juan ha comprobado mi error al juzgar a la chica en concreto El título del manga más perturbador de la historia pertenece, definitivamente, a Sagawa-san Gente, hemos llegado al final de este video Ha sido un trabajo bastante arduo Sin embargo, les recuerdo que nunca hubiera completado este iceberg sin su ayuda Hay muchas otras obras que he dejado fuera por falta de tiempo Pero quiero que sepan que sí he leído todos sus comentarios En ciertos casos no incluí sus recomendaciones porque no sentía que llegaban a ser tan fuertes Como, por ejemplo, las obras de Kamen Rider recomendadas por Giovanni Gallegos Aún cuando disfruté de ellas y sí que hay monstruos con diseños interesantes Tengo que decir que cuenta con escenarios demasiado suaves como para incluirlas en algún nivel Aún así, le agradezco por las recomendaciones pues me dio algo nuevo que leer Otro caso fue con Pet Shop Boys, una obra BL con historias interesantes y con un muy buen arte Pero no clasifica en ningún nivel Aún así, agradezco a Paola Menéndez por la recomendación The Garden fue una situación similar a lo que ocurre con Pet Shop Boys Esta obra siento que es un gente y nada más Entiendo que la temática principal puede ser algo degradante Pero no creo que llegue a un nivel tan alto como para que resalte del montón Otras obras como Fire Punch no entraron por falta de tiempo En verdad lamento esto, pero quería que el video saliera para las fechas de Halloween He leído cada comentario del primer iceberg Asuman que si una obra no entró es por falta de tiempo O porque no sentí que fuera tan fuerte Han llegado hasta aquí y por ello les digo que muchas gracias Sé que el loquendo es fastidioso para algunos Pero no cuento con buen micrófono por lo que este es el mejor medio para poder crear videos En serio muchísimas gracias a todos por ver Y por cada comentario dejado en el video anterior No tienen idea de lo mucho que me alegra el día cada Que me encuentro con alguien que disfrute lo que hago No creo que tenga otra cosa que decir Además de desearles un increíble Halloween Adiós ¡Gracias! 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 ¿De coño sacaste la idea de que Death Note era seinen? Mira quien habla señor imparcial.